Empecé en Mallorca en el pueblo y fui escalando todas las categorías hasta llegar al primer equipo con 16 años y tuve la suerte de debutar en tercera y ahí es un poco cuando el Mallorca se fija en mí, voy al Mallorca, estoy 6 años allí, salgo y luego cuando pensaba que ya no volvería a la isla me llaman y conseguimos subir de segunda B a primera que la verdad que es un sueño. Nuestra organización, nuestra planificación es difícil y al final tiene que haber un poco una adaptación y en la Universidad de Isabel Primera es así, entiende al deportista de élite que tiene unas necesidades especiales y las atiende. El programa ONAR te da esa ventaja que al no poder planificar muchas veces porque la competición marca muchas veces los horarios y los días y un poco el tema de hacer los exámenes, cambiar la sede, cambiar los días te da la facilidad para poder superar las pruebas y seguir aprendiendo y formándote que es la única manera porque al final la competición es la que es, los entrenamientos son los que son y es muy difícil que te puedas adaptar a todo. Después de entrenar siempre intento darme un tiempo para mí cada día de hacer algo y luego si es verdad que en las concentraciones aprovecho bastante con los viajes, cuando vamos a los hoteles, estamos fuera. Pues es una opción buenísima para poder estudiar y poder ir haciendo todos los trabajos y ahí es donde más lo explota. Tengo claro que quiero seguir ligado al mundo del fútbol y para mí el grado de Ciencia y Alternatividad Física del Deporte es una herramienta que creo que puede ser fundamental y me puede complementar muy bien, tanto por mi experiencia como en este caso con formación y seguir formándome y seguir aprovechando un poco todo este tipo de formación que a nosotros nos viene muy bien. ¡Gracias!